¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Como si el espera por ver la cuarta temporada de Stranger Things no fuera lo suficientemente intrigante y emocionante, se acaba de revelar que la serie podría tener un spin-off protagonizada por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Once. Por eso hoy te presentamos Millie Bobby Brown podría protagonizar el spin-off de Stranger Things. Stranger Things ya lleva tres exitosas temporadas teniendo una cuarta con nuevos personajes en camino, pero parece ser que Netflix aún no ha terminado con el programa. Y es que a pesar de que será hasta el 2022 que se estrene la tan esperada temporada 4 y de que aún no se confirma si habrá una quinta temporada, parece ser que Stranger Things podría regresar en una forma diferente. Y es que según informó Deadline, el codirector ejecutivo de Netflix insinuó que la plataforma de streaming estaba trabajando en un spin-off. Las franquicias son buenas, pero lo que quieres son éxitos. Stranger Things es una franquicia que están haciendo, dijo Ted. Y como señaló Deadline, la opción más segura para protagonizarla es Millie Bobby Brown, ya que tras el éxito de dicha serie y de la película de Nola Holmes, la cual por cierto ya se anunció que tendrá una segunda entrega, por lo que la actriz firmó un contrato con Netflix para protagonizar más proyectos de la plataforma, lo que hace más posible que su personaje 11 tenga un spin-off. Por otro lado, como lo mencionamos anteriormente, aún no se sabe si habrá una quinta temporada de Stranger Things. Sin embargo, fue durante una entrevista con The Hollywood Report donde Matt y Ross Duffer, showrunners y productores ejecutivos de la serie aseguraron que el final no está cerca. Pues de hecho, la pandemia les dio tiempo suficiente para reconsiderar la trama y el futuro de éste. La cuarta temporada no será el final, sabemos cuál es el final y cuándo es. Nos han dado tiempo para mirar hacia adelante y averiguar qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia, declararon los hermanos. Y en cuanto a cómo fue rodar la cuarta temporada en medio de la pandemia, Millie admitió que estaba agradecida por volver a interpretar a su personaje a pesar de lo que estaba sucediendo con el mundo. Definitivamente nos entristeció tener que esperar para comenzar a rodarla, pero al mismo tiempo me siento afortunada de haber podido volver a trabajar. Lo mejor de rodar esta temporada es tener la oportunidad de volver a este personaje que tanto amo. Esta será una temporada realmente emocionante para 11, declaró Millie. Y parece ser que el futuro de 11 también será muy emocionante de averiguar, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.